Durmán, presidente, es con relación al Magrario, para que al Magrario, porque estos maestros están saliendo por 33... General Alberto Miriam García, comandante de la FIOS Alcantarianos, amigos de los medios... Y él quedó comprometido con Henry, que el lunes a las 8 y media de Valencia, porque debido a la ley 100, se convirtieron en... Él montaría la planta, la empresa privada, que en este momento están... ¿Qué necesita la empresa privada para montarla? Su apoyo, señor presidente. ¿Qué apoyo? El apoyo eminentemente en seguridad. Uribe va a privatizar el ecopetrol, tan caro a Santander. Yo creo que lo que hemos hecho es tomar medidas de previsión a tiempo, para salvar a estas empresas estatales. Que queremos decirle... Crear un fondo... Y el gobierno nacional, y se hace un ahorro... Si te demoras mucho, págame el teléfono, yo te doy el mío. Márcame al 315-506-8779. 315... 506-8779. Márcame ya... Un momentico. A ver, hombre. ¿Quién llama? Sí, aló, aló, ¿quién habla? Con él habla, habla Álvaro Uribe, sí. Para escucharlos a ustedes, cuando ustedes se dirijan a su presidente, Ana María Lacta. Es compromiso del gobierno nacional, que dentro de un año, todos los municipios de Antioquia, hayan podido acceder al programa Banca de las Oportunidades. En el gobierno en Colombia, con tantas necesidades que tiene el país, nosotros los funcionarios públicos, tenemos que trabajar como trabajaban los proletarios ingleses de la Revolución Industrial. Solamente dormían unas horitas y comían un poquito para recuperar las energías.